Bien, seguimos trabajando con los problemas de la guía del examen de la UAM para este año 2020. Tenemos este par de ejercicios, vamos a comenzar con el de la izquierda que dice lo siguiente. Si A es el doble de C y B es el triple de C, encuentra el valor del ángulo A. Y nos muestra ahí una pequeña figura, ¿verdad?, que está formada por tres ángulos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Los tres ángulos están sobre una misma línea recta, ¿de acuerdo? Por lo que de entrada podemos establecer que la suma de los tres ángulos que están sobre la línea recta tienen que ser igual a 180 grados. Recordemos que todos los ángulos que están sobre una misma línea recta, la suma de todos ellos, ¿me tiene que dar un ángulo llano? Es decir, 180 grados. Vamos trabajando y vamos empezando a reflexionar por ese lado, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que el ángulo A sumado con el ángulo B sumado con el ángulo C, tiene que ser exactamente igual a 180 grados, porque están sobre una misma línea, ¿de acuerdo? Entonces, en el video pasado hicimos un ejercicio también muy similar a este, nada más que estaba planteado de diferente forma, pero hablamos un poquito de las propiedades de los ángulos que están sobre una misma línea recta. Entonces, en este caso la suma de estos tres mide 180 grados, aquí el detalle es que tenemos que ver la relación de esos ángulos que hay entre ellos para entonces poder saber cuánto vale el ángulo A, ¿vale? Dice, A es el doble de lo que mide C, ¿de acuerdo? A es el doble de lo que mide C y B es el triple de lo que mide C. Es decir, en ambos se están comparando, tanto el ángulo A como el ángulo B están comparándose con C, por lo tanto, como se están comparando con C, pues yo a C le voy a colocar la incógnita X. No sé cuánto vale, no sé cuánto vale el ángulo C, pero veo que están haciendo referencia a él, por lo tanto, entonces a C la voy a igualar con X. ¿Y por qué? Igual lo sé con X, ¿ah? Para que entonces ya sé que el ángulo C vale X y leyendo mi enunciado me dice que A es el doble de C. Entonces, si A es el doble de C, entonces A va a valer 2X, porque es el doble de C y C vale X, ¿de acuerdo? Y el ángulo B dice que mide el triple de C, sería el triple de X, por lo tanto sería 3X. Y entonces así establezco mi relación con una sola incógnita donde 2X más 3X más X tiene que ser igual a 180 grados. Yo sé que a veces se les complica traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico, pero el resolver muchos ejercicios de este tipo les da la pauta y la experiencia para formar rápidamente su expresión. En este caso es una ecuación de primer grado donde simplemente tengo que aprender a despejar. Sumando términos semejantes, 2X más 3X más X, 2 más 3 son 5, más 1 son 6X, que tiene que ser igual a 180 grados. Y despejando, pues X va a ser igual a 180 entre 6, porque recordemos que todo lo que está multiplicando pasa dividiendo. Así entonces tenemos que X tiene un valor de 30 grados, porque 180 entre 6 me da 30. Ese es el valor de X. Por lo tanto sería el valor del ángulo C, porque el ángulo C, el ángulo C está representado por X. El ángulo C valdría 30 grados. Pero el problema no me está pidiendo el valor del ángulo C, el problema me está solicitando el valor del ángulo A. Y entonces como ya habíamos visto hasta el principio, el ángulo A mide el doble del ángulo C. Si el ángulo C mide 30 grados, ¿cuánto es el doble? ¿Cuánto es el doble? Ah, bueno, pues es muy sencillo. El ángulo A entonces mide el doble del ángulo C, pero el ángulo C mide 30, por lo tanto entonces el ángulo A mide 2 por 30, 60 grados. Y esa sería la respuesta correcta a este ejercicio. Si hay que tener mucho cuidado, ver qué es, cuáles son los datos que nos dan y también ver qué es lo que nos pide el problema para entonces dar la respuesta correcta a este ejercicio.